Dice, principio y final, si se cambia, la concentración de algún compuesto, la presión, o la temperatura, la reacción va hacia el lado, que se opone al efecto de la modificación. Pero, ¿qué me está contando? Y yo, con selectividad, si es un ejercicio de Châtelier, se pone esto, se pone esto, y yo lo explico. Porque no lo explica, no vale más. Dice, en un recipiente cerrado, yo te voy a poner esto. Tiene lugar esta gracia. ¿Vale? Y vamos a suponer, vamos a ver primero el efecto de la concentración. Si yo añadía la H2, ¿qué va a pasar? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para allá para ti o para allá para mí? ¿Para aquí, para allá? Y aquí, ¿para aquí? ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? ¿Aquí? ¿Se añade aquí? ¿Se añade aquí? Añade. Añade. ¿Se tiene que ir así como era? ¿Se tiene que ir así como era? ¿Sí lo ves aquí? ¿No? ¿No? Se tiene que gastar. ¿Sí es que se abre así? Se tiene que gastar. Entonces, si empezamos a ver esto, nos vamos a formar más de así. ¿Vale? ¿Para qué? si sube esto, tiene que subir esto también la comprensa pues no va a ser si tú va a una discoteca y hay 100 tíos más, sobran 100 o las tías van a ligar todos los tíos que sobran si no sobran 100 no van a ligar pero si llegan 100 tíos más, pues hay gente para entonces va a haber más pareja bueno, más chistes y con el punto de interacción lo mismo diría el rey ahora va para la derecha si añado HF, ¿qué va a pasar? ¿por qué? para que se quede en equilibrio no puede haber esto de más una parte se va a disociar ¿vale? para que no se equivoquen tú escribes la casa y la casa no puede cambiar ¿qué no? no sería raíz pero si tú subes esto si no subes esto este número es masivo si tú subes esto si no subes esto este número es masivo entonces si subes esto tiene que subir y lo mismo si subes esto estos dos números tienen que subir para que se mantenga igual entonces entonces si este lado ya las tres te sigues de tres para que de un te he enterado así que siempre se va a mover pues para que la casa permaneca constante se te voy a simplificar polinomio y cuando te vayan las tres te dejo luego para cambiar el signo ¿cuál? ¿cuál sería la 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 va al lado donde queda la energía, si aumenta la temperatura, aumenta en el sentido endotérmico. Y si aumenta la temperatura, exotérmico. Digamos que lo que quiere es... Ahí te pongo un ejemplo. ¿Y cuál es el dispositivo? Si la entalpía es... Se ponen esto. Y te dicen que la entalpía es menor que esta. ¿Vale? La que es negativa. Entonces, si yo aumento la temperatura... ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va? ¿Hasta la izquierda? ¿Qué sentido directo de...? ¿Para acá? Si yo aumento la temperatura... Si yo aumento la temperatura... ¿Para allá es negativo? Si. ¿Para allá es positivo? Si. Si yo aumento la temperatura, va a ir para acá. ¿Para acá? ¿Para? ¿Para? ¿Para compensar el cambio de temperatura? ¿Para tragarse esa energía? ¿Para? Si. ¿Y esto es negativo? ¿Y esto es negativo? ¿Es negativo? ¿Es negativo? ¿Es negativo? ¿Es negativo? Es negativo... ¿Es negativo? ¿Este? Yo disminuyo la temperatura. ¿Sigurlarla? Cuba va a dar más energía. ¿Cómo no might beaya? ¿Se va a mover para acá para dar más energía para aumentar la temperatura. ¿Se puede stubborn!! En estemoon... Ya. ¿Y si con没有 eta? Es negativo mínimo que Chair up ovat. Y aumenta la presión. Presión. Pues, si aumenta la presión, más presión, va a ir donde haya menos bode. Para que ocupe menos. Y si disminuye la presión, donde hay más bode. Y si disminuye la presión, va a ir donde hay más bode. Ok? Ok. 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 Ok.